La empresa se llama Abra del Sol, es una empresa que exporta productos, frutos y hortícolas al mundo, es muy conocida. Y bueno, este robo millonario, déjame decirte que no es el primero, hemos tenido hace unos días un robo también de varios millones a un empleado de una empresa de la marca muy conocida de gaseosas, que llevaba el dinero en la moto, en el baúl de la moto, algo increíble. Y a los días tenemos este robo que sí es de muchos más millones porque se habla entre unos 50 y 95 millones de pesos lo que se ha robado en esta empresa que tenía dos personas en la puerta que vendrían a estar ocupando una especie de garita de seguridad pero que aparentemente no son de ninguna empresa de seguridad sino que serían empleados de la propia firma. Entonces es una... a ver, estaban bastante expuestos y esto se dio a razón de las 20.30 de la noche. La empresa está de calle SQ, dos cuadras más allá, o sea, estamos hablando de aledaño a lo que se conoce como macrocentro, no estamos hablando de las peliferias de Orán, inclusive algunos funcionarios de importante rango viven ahí a dos, tres cuadras, empresarios también viven a dos, tres cuadras de esta empresa y lo llamativo del robo es cómo ingresaron, ingresaron con motocicletas armados, redujeron a estos dos muchachos que estaban en la puerta, los maniataron, les quitaron los teléfonos celulares, aparentemente ingresaron con la moto al predio por una puerta chiquitita porque el portón de los camiones aparentemente estaba cerrado, llegaron a la administración, algunos me comentaban que la empresa en este sector tiene como una puerta computarizada para poder ingresar y cámaras, pero según tenemos entendido por lo que se está conociendo de a poco, porque inclusive no hay mucha información, tendría cámaras de videovigilancia, pero que ninguna funcionaba y según los trascendidos estaban por pagar todo lo que tiene que ver con sueldos, aguinaldo, todo lo que es esta temporada de diciembre y bueno, allí se terminó concretando este hecho, no se les habría visto la cara a ninguno de ellos, una vez ejercido la violencia y todo lo referido a un asalto de este tipo, donde se hablan de por lo menos seis delincuentes que habrían llegado en tres motocicletas, allí están trabajando con las cámaras de videovigilancia de la provincia, en donde algo se puede ver, pero bueno, hay que seguir trabajando con las cámaras aledañas, a los barrios, lo cierto es que se terminaron alzando con un motín que rondaría los 50 o 95 millones de pesos argentinos, porque se llevaron dólares, se llevaron telefonía celular, se llevaron pesos argentinos, entonces más o menos el arqueo estaría entre los 50 y 95 millones de pesos y aparte de todo esto, se terminaron llevando a uno de los dueños de la empresa, que son dos, lo cargaron en su propia camioneta, una 4x4 y con esta camioneta se fueron del lugar, lo mantuvieron secuestrado, porque de esto tampoco, inclusive la fiscalía no utiliza la palabra secuestro, pero cuando te sacan de un lugar, te suben a una camioneta y te trasladan varios kilómetros casi a la salida de Orán, no sé cómo lo llamarás, pero no es un servicio de taxi, entonces es un secuestro, esta persona violentamente la cargaron en el vehículo, se la llevaron y lo terminaron dejando junto con el vehículo para que se conozca más o menos cerca del aeroclub, cerca de la entrada de Orán, en el pasaje Bermejo y Nahuel Huapi aproximadamente, que es el acceso a la ciudad de Orán, en el acceso sur en este caso, allí se bajaron estos delincuentes, de los que no se conoce ninguna tonada, nadie declaró absolutamente nada sobre esto, y no se les vio en ningún momento la cara, supuestamente estaban utilizando cascos, así que supongo que a la camioneta también se subieron con estos cascos, una vez que estas personas dejaron la camioneta allí, esta persona vio que se alejaban, o por lo menos no los escuchó más, se salió a pedir el auxilio, fue asistido por vecinos y personas ocasionales.